El pequeño conejo blanco Os voy a contar un cuento popular portugués, El pequeño conejo blanco. Un día, el pequeño conejo blanco salió de su casa y se dirigió a la huerta para buscar coles y poder hacer un caldo. Al regresar, la puerta estaba cerrada y llamó. ¿Quién es? Dijo un bozarrón desde arriba. Soy el pequeño conejo blanco. Fui a huerto a buscar coles para hacer un caldo y la puerta está cerrada. Vete de aquí, yo soy la cabra cabresa y si no te vas, saltaré encima de tu cabeza. El pequeño conejo blanco, muy asustado, corrió y corrió y en el camino se encontró a un buey y le pidió ayuda. Soy el pequeño conejo blanco. Fui a la huerta a buscar coles para hacer un caldo y ahora la puerta está cerrada. Y allí está la cabra caburra que si me salta encima me despanzurra. ¿Me puedes ayudar? No, 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 muuu, muuuu, muuuuu, dijo el buey y se marchó corriendo. El pequeño conejo blanco siguió caminando y caminando y caminando y más adelante se encontró a un perro. Soy el pequeño conejo blanco Fui a la huerta a buscar coles para hacer un caldo Y ahora en mi casa se ha instalado la cabra ¡Cabreja! Que si me salta encima me desmadeja ¿Puedes acompañarme? ¡Uf! 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 ¡No, no, no, no! ¡Me da mucho miedo! Y el perro también se fue corriendo El pequeño conejo blanco siguió caminando y caminando y caminando Y un poco más adelante se encontró a un gallo ¡Gallo! Soy el pequeño conejo blanco Fui a la huerta a buscar coles para hacer un caldo Y ahora en mi casa se ha instalado la cabra caburra Que si me salta encima me despanzurra ¿Quieres acompañarme? Y el gallo dijo ¡¿Quién quiere aquí?! ¡Yo no voy de aquí! Y el gallo también se fue corriendo El pequeño conejo blanco, cansado y muy triste Siguió caminando, ya sin esperanzas de poder conseguir llegar a su casa Y en ese momento lo encontró una hormiguita Una pequeña hormiga que le preguntó Pequeño conejo blanco, ¿qué te pasa? Que estás muy triste Es que fui a la huerta a buscar coles para hacer un caldo Y ahora en mi casa se ha instalado una cabra La cabra cabruja que si me salta encima me apretuja ¡Ah! No te preocupes Yo voy contigo A mí no me da miedo esa cabra caprina Y el conejo blanco se fue a casa Y el conejo blanco se fue a casa Ni salto caldo Ni hablar Pues si no sales Entraré y te picaré en la barriga Y como no salió La pequeña hormiga entró por el centro de la cerradura Y le picó la barriga Y la cabra cabreja Di un salto por el tejado como un cohete Y se fue volando Y ahora ya con la casa libre La pequeña hormiga puede abrir la puerta E invitar a que pasara al pequeño conejo blanco Juntos hicieron una sabrosa sopa Y los dos se la comieron Y a mí no me invitaron porque no quisieron